tremendo lío se ha desatado luego de que salió capeldo la exponente urbana damaris frías reveló durante una entrevista en el programa el mañanero de rcc media que toxicro la dejó fuera porque no tenía los números suficientes para estar en el capeldo quizá no se me toman cuenta porque esto sí creo que ya no me conocía supuestamente no me conocía pero yo no tenía los números suficientes para estar ahí supuestamente no conocía damaris y que ese era otro de los motivos que no le permitían dar la entrada a la cantante para participar en el proyecto pero eso no se queda ahí y es que al verse fuera del capeldo original la artista sintió motivación y creó su propia versión cuéntanos qué crees de este nuevo detalle detrás de este proyecto déjanos tu comentario y síguenos en las redes sociales como rcc media